La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía recuerda que está en marcha la campaña para administrar de forma conjunta la tercera dosis contra la COVID y la vacuna de la gripe a los mayores de 70 años. La administración de la tercera dosis será para los que hayan pasado más de seis meses desde que recibieran el segundo pinchazo de Pfizer o Moderna. Esta inmunización se realizará en los centros de salud. En cuanto a la vacunación contra la gripe en atención primaria será para los mayores de 65 años, las personas con patologías de riesgo, embarazadas o mujeres durante el puerperio, entre otros. Los ciudadanos podrán pedir cita a través de las vías habituales, el teléfono 955 54 50 60 y la aplicación Salud Responde, la web Clic Salud y los centros de salud.